Es realmente difícil resumir en pocas palabras las emociones que provoca hablar del primo Alfoncito. Admiración, amor y agradecimiento son las primeras que me vienen a la mente. Estoy seguro que expreso el sentir de mi esposa e hijos. Siempre supe de él y del tío Alfonso, quien aportó mi segundo nombre, pero estoy convencido de que fuimos bendecidos al poder conocerlo personalmente. Gracias a los esfuerzos aventureros de Lery, te deseamos muchas felicidades en tus 80 cumpleaños y que sigas cumpliendo muchos más con ese entusiasmo que te caracteriza. Felicidades, primo. Happy birthday, primo. Chao.